¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Barón del Infierno 2 Está claro que los varones son adversarios feroces con una sed de sangre superior a la de cualquier otro demonio Además los varones más grandes y rápidos que sus hermanos inferiores Usen la capacidad de generar bolas de fuego de energía infernal para lanzárselas a sus blancos Los sim también pueden hacer eso Creo que es para acá ¿Por qué empecé mirando para el otro lado entonces? ¡¿Dónde está este vos?! ¡¿Dónde está este vos?! ¡Tus hermanos iban para el otro lado! ¡¿Dónde está este vosotros?! ¡¿Dónde está este vosotros?! ¡Y me mató! ¡¿Tapos que había tenido?! ¡Punto control! ¡Bueno! ¡Empezamos bien! ¿Por qué se quedó a pelear? Todos los demás se iban Muy bien ¿Este es lo que recogí? ¿Este es lo que recogí? Tengo 136 de vida ¿Cómo es que me mando tan rápido? Listo, no era tan difícil ¿Y ahora a dónde tengo que ir? Las voces del infierno me llaman Claman presencia Pero yo ya estoy acá Y me evitan Creo que no se puede entrar ahí Un momento ¿Hay un mini-yo ahí? Al principio de todo ¿Cómo se supone que...? Voy a volver Voy a volver por el mini-yo No lo puedo abandonar Es una parte de mí Ok, ¿dónde está pequeño yo? Ni siquiera era un secreto Estaba a la vista Tenía que ser ciego Para perdérmelo Tío furioso Esta puerta no se abre Eh, pero no hay nada Del otro lado Bueno, ya tengo Ya recogí todo lo que había que recoger acá A ver como siempre Si me pierdo algo Después puedo siempre regresar ¿Y de acá a dónde? No Ay, casi me caigo Ahora se me caí Yo saltando por donde no se debe saltar No, ya Un momento, ah ya no estoy más en el infierno Estoy en la tierra, estoy en el planeta Pasa que parece el infierno Con todo lo que está sucediendo No no sé la diferencia al principio Pero si, esas ya son Las instalaciones, parece como que se están Como lo que pasaba en Mortal Kombat En Nickelation, que las dos Reinos están Emergiendo Oh, simplemente fuego Y punto No, vale Vale, yo lo necesito más que vos No, veamos No puedo hacer nada, lo siento Mapa Bien La prueba runica está allá Hay un dato Un poder allá Armadura No veo nada importante Cerca Un poco de satanismo acá Un par de rituales Que quieren invocar demonios Creo que ya es un poco tarde para eso Los entornos El cruza sellada Está haciendo el poder por acá Tiene que haber otro camino ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bien El camino está sellado De ver otra forma de avanzar Entonces Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas Lleva tu marca El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo Autorizado Puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada A unos 80 kilómetros Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo Hay una estación de seguridad cerca de aquí Uno pensaría que en una situación de emergencia como esta Todos los pases y todo lo demás En esta Oye, no puede ser mis objetivos Uy, no puedo volar Es decir, puede ser mis objetivos en este papa Consigue tres registros de datos Llevo dos de tres Mata cinco demonios con la motosierra Que bueno que le di porque no le va a hacer Casi no uso la motosierra Mata un revenant Cuando esté en el... Eso es un poco complicado de hacer Y esto de mata cinco demonios con la motosierra Demonios es genérico O sea, cualquier demonio con la motosierra vale hasta un revenant Cualquier demonio vale Ahí hay uno más acá No está Está bueno Ahí hay otro Ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí ¿Hay más? No tengo nada más de dos tierras, por favor. ¿Qué dice? Una palmada, ¿me dice? ¿Tiremos? ¿Tiremos? ¿Dónde está el join? Están los 50 metros de caes bien escenario. ¿Ya? No, pero uno de estos Voy a estar mandando varios de estos Para que pueda ser una fusión Es del aire Es del aire Es del aire Esa se no se quiera en el aire Tengo que esperar que yo en el aire No, eso es por un salto Vale Volar Volar No es mi culpa si yo no volaba No es mi culpa si yo no volaba Creo que pueda llegar Tal vez saltando de acá Me parece que haya otra forma de llegar Vamos a conectar un tecno sin policio Vamos a conectar un tecno sin policio Igual Si salto acá No hay regreso No hay regreso Pero alguna forma fácil de hacer que Eso reven el cuadro más seguido Oh no, ¿Dónde está ahí tú? OK OK ¿Dónde está? ¡Eta! ¡Uy! ¡Qué elemento de eso! ¡Casi me matan esto! ¡Me pega oscuro! Me parece que me pega duro ¿No puedo agarrar eso? Me estimó Podría agarrar la vida No veo nada más acá, creo que están todos muertos ¿O se volvieron al infierno? No sé, ¿se los puedo montar o volvieron al infierno? Y había un poder allá abajo ¿Puedo ir para allá abajo? Creo que no hay nada allá abajo No sé si me dicen que es una desperdición, pero... ¡Ah! Ya está Pensé que va a pasar algo más No sé si me dicen que es una desperdición, pero... ¡Ah! Si, puedo hacer que te vueles... ¡Ah! No está bien ¡No! ¡Estaba volando! Ya no está volando No, 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 no. Ah, ¿verdad te maté ya? ¡Qué débil! ¡Qué débil! Hay un camino por allá, pero no veo que siga. Matar al Revenant mientras está volando va a ser bastante complicado. Está entre las cosas más difíciles que uno pueda conseguir. Bien. Vamos a ir para allá. Camino por acá. ¿Cómo usas P? ¿Debería estar acá? Bueno, hay enemigos, así que así es difícil de tener que estar acá. ¿Puedo volver? Esa es la segunda. ¡No! Sigamos. ¿Dónde rey yo te estoy? Se... Creo que era por acá. Pero creo que salte por otro lado. si puedo volver pero creo que... ¿por donde caí? ¿como hice para que era ahí no morir? creo que no lo podría repetir aunque quisiera y allá abajo pareciera que hay algo perfecto ¿como aparte del mapa que nada? ahí debajo del mapa todo eso para nada no hay nada acá ¡oh! ¡ah qué, acá, acá ahí! ¡oh, esa fea! ¡oh, esa fea! Pero mal Algo me dice que este salto se puede hacer Pero considerando mi mala suerte Seguramente como no morí ahí voy a morir acá No Los que llegaron antes que tú Y aquellos con quienes sirves Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo marcel para la humanidad Según este principio lector Si trabajamos en equipo Ya vamos a hacer Aumenta significativamente el control movimiento en el aire Después de un salto doble Más uno por segunda reliquia Consigue 15 reliquias infernales Y en general alta antes de que se acabe el tiempo Más un segundo por cada reliquia infernal conseguida ¿Para qué es la escopeta? ¿Para qué es la escopeta? No, no quise poner salir, quise poner, en realidad quise salir antes de morir, para si era posible. Bueno, no entiendo para qué es la escopeta. No, 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 no. Aumenta significativamente el control del movimiento después de un salt, tonto, doble. Aumenta el alcance que puede absorber, ese no lo tengo, ¿no? Poder equipa, ¿qué tengo equipadora? Focar y destruir, enfocar y destruir. Tengo 2, aumento de munición, aumento de munición, advertimiento confuso, aumenta la duración de tamaleos demonios, aumenta el alcance que puedes usar los objetos soltados. Ya están esos en el nivel 2, realiza ejecuciones más rápido, aumenta todavía más de velocidad, realiza 25 ejecuciones únicas. Vamos a mejorar salvajismo entonces. Un guerrero de élite aquí abajo. No sé si habrá otra forma de llegar ahí. Así que debe ser por acá. Ok, se huyó. Otra vez el juego. Con el escape no puedo salir de esta pantalla. ¿Cómo hice para salir la última vez? Espacio, restablecerse. No me deja salir el juego. ¿Cómo le hice la última vez para cerrar? ¿Esto funciona para cerrar? Ah, el tab. También puede ser. Cierto, el tab también. Sirve. ¿Qué es raro ese bug? ¿Cuál vez es un bug? No puede ser que no te deje de cerrar el juego. ¿Cómo llega vos soldado de élite? ¿Retor? ¿Trabajo? Pero no hay forma de bajar de acá. No quiero llover. Se cerró ni caí, pero ya me tiré de acá y no puedo volver, así que tiene que haber otra forma de llegar ahí. Muy bien. Tengo que buscar el minimapa, el automapa, lo que sea. ¡Ah, pique! Y reducción de lo mismo. El punto de vista era el trasero. Sí, me acuerdo. ¡Oh, Pinkie me fue! ¡Ah, ya maté a un Pinkie! ¡Oh, Pinkie! ¡Ah, qué deje! ¡Cero deje el Pinkie! ¡Ah, hay otro Pinkie! ¡Ah, qué deje! ¡Uy! El trasero es un punto más de él. ¡Ah, me estoy mirando! ¡Ah, dije que estaba aquí! ¡No morí! Me faltó Pinkie. ¿Cuántos Pinkie había? Creo que había matado ya como cuatro. El último que se hizo fue la Rona, así que se fue un punto de guardar. Los que llegaron antes que él, y aquellos con quienes sirves, tienen todos el mismo objetivo. Y eso es que me prepararon. Vamos a ver si lo puedo ejecutar, ¿está bien? ¡Ah, qué deje! ¡Ah! 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 ¡No vamos a mostrar! Nos mataron lo mismo que yo hice, lo mismo demonio y nos mataron tanto, capaz de ir a verlo. Au! ¡Wooow! ¡Nos va a matar a estos rápidos no se llama ni idea de que ya acabo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuántos Pinky querían venir? Son Pinky, ¿no? Así es como yo siempre le llamo, pero no creo que sea el nombre oficial. A ver, Pinky, ¿dónde yo hace su cuerpo? Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso. Tendrás que encontrarlo. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. Ah, ahí está el mapa. Vamos a ver qué me he perdido entonces con eso. ¿Hay algo más por acá? Ah, vida. Bien, veamos. ¿Cómo se supone que uno accede acá? ¿Y por qué hay un potenciador? Este pues... Parece que hay una forma de llegar ahí, por abajo. Hay un piso inferior. No los vi antes. ¿Me podía haber tirado este piso inferior? No lo recuerdo. De hecho, yo estuve todavía mucho más abajo que ese otro piso. ¿Por qué no vi esto antes? Cuando me tiré acá, ¿podría haberme tirado acá? No sé si hay otra forma de llegar ahí. Después vamos, después vemos. Un piso acá abajo. No sé tampoco cómo llegar ahí. Habitualmente creo que lo encontré en el camino. Vamos, seguimos. ¡No! ¡No! Ok, ok. No seguro que hay más enemigos, o de acá hay el indicador. ¿Tienes la sensación de que el juego no me está mandando tantos enemigos como pensé que lo harían? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! La mini gana debe ser demasiado zarpada si esto... ...cae en un par de disparos. ¡Es más fácil que los mismos demonios pequeños! ...con el combita. Voy a andar con eso. Se bajó el nivel de dificultad y no estoy jugando un ultra violento. Me habrán matado tantas veces que el juego hizo como God of War y se puso en Easy. ¿Este juego puede hacer eso? Sin avisarte. ¡Vamos! 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 La exploración de las zonas de exclusión fuera de la base está prohibida. Actualmente se están investigando... ...y experimentos volátiles a una distancia segura de la base. Tu seguridad en estas zonas no puede ser realizado. Estos humanos no tienen nombre de infierno. Cuando fueron descubiertos por la operación de captura del dorallito Lazaro... ...se les llamó Pinky. De forma coloquial la causa de la extraña pigmentación de su piel. Todos los demonios son rojizos rosados, creo. Su comportamiento agresivo hacia los vivos está muy bien documentado. ... 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 esta una fue una brillante idea vamos a hacer esto antes de que me termine matando estos colores a aparecer el grúa, ah va ah, se creen encontrado bueno, el lanzamiento de misiles me lo estoy usando, el lanzamiento de misiles vamos a darle más poder a la Gatrix usa el botón de la munición de arma para acelerar el dirigido que tendrás el aventajero de la Gatrix manda la presión de la munición de arma para convertir dos cañones el arma en una torreta móvil se atacará si se calienta ¿que no te puedes mover con la Gatrix? ok esta modificado de la fusión externa nula el seguro de activación del Crizon y permite que el arma dispare inmediatamente sin esperar a la velocidad de máxima esto aumenta la posibilidad de tal uso instantáneo está perfecto vamos a mejorárselo aumenta así tiene la velocidad de giro recubrimiento de uranio las balas atravesan los objetivos perfecto aunque solamente estoy usando los colores gigantes por lo cual es una mejora inútil y por allá hay un soldado de elite parece que se llega desde abajo el poder de ahí el poder de ahí no se llega desde arriba no vamos a hacer esto entonces no se llega desde arriba no, quise agacharme no, quise agacharme en este juego se agacha con el control no, casi me mato estas son todas estas y nunca lo vi antes hay rostros nunca lo había notado antes y en otro lugar no, casi no en este juego es la primera vez es la pena que no se va la Es tan fuerte como vosotros Incluso... No, nieve todo Dale, dale Quiere hacerle un gecho, pero no funcionó. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ahora, un callejón para siempre. ¿Derecho? ¡Ah! Un demonio. Contigo con esto. ¿De dónde quedó la animación? ¿Qué pasó con la animación? Bueno, eso contó, ¿verdad? Matar a cinco demonios con la motosierra. Dos de cinco. Matar a un revenante cuando esté en el aire. Eso va a ser imposible. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ese pin, je... Está llevando al científico como si fuera sus juguetes. Ah, no, ateresó. ¿Por qué tenía que ateresar? ¡Ey, ya! ¡En el aire! ¡Perfecto! Sabía que iba a haber al menos uno que iba a contribuir con mi causa. Tiene que respetar su sacrificio. ¿Deje entrar al demonio en el objeto? Demonios da objetos de armadura. Usa el copeta de combate para eliminar todos los blancos antes de que se acabe el tiempo. El nivel de salud es crítico. Usa armadura para sobrevivir. ¡Uy! Un punto de vida. ¡Ah, pará! Tengo que matarlos con la estopeta. ¡No me olvidé! Tengo que tener que matarlos con la estopeta. Perdón. Mala mía. No, no, me contaron las otras bajas. Me contaron. Tengo que matar sí o sí al granote. Sí. Sí. Lo contaron. Entonces no decidió hacer la estopeta. Ok Me buggea dentro Ay, Pinky era el último Vale, entonces no hace falta No puedo ejecutarlos Me ejecutaron a mí Creo que tengo que Recordar que tengo solamente un punto de vida Y no me están soltando vida Ni siquiera madura me están soltando Esta puede ser complicado Creo que matar no te da tiempo No, matar no te da tiempo No, matar no te da tiempo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Listo, esta bien, se da la cantidad de enemigos justa, porque los demonios son este objeto de armadura. Y acá abajo hay algo, wow, todavía no he explorado ni el 50% de este mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto qué es! ¿Hasta acá reventó? Sí. Creo que tengo las armas a full. No tiene sentido botar esto ahora Ya se le caigo Hay un... Argento allá arriba Ok, esto es una zona de combate si habré visto alguna vez La respuesta es no ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡No rayos! ¡Suscríbete al canal! 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 murió como murió como vivió en la boca de un pinky no puedes enviar un equipo a recuperar soy el jefe de esta corporación todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece ya era mío antes de que lo encontrarás acceso concedido acá hay un mini yo también había una celula de coso argent por ahí no la había antes está acá escondida como se llega ahí como se llega ahí estaba bien escondida esta más allá estar en el mini mapa si uno viene al mini mapa con frecuencia se lo pierde el ojo de sauro salud armadura o munición que podría dar ahora están todos igual verdad vamos con más salud bien y ahora acá hay algo también y también hay un guardia delité también ahí como llego que es el tío patriota tío estadounidense tío patriota modelo del varón del infierno y ahora como salgo de acá como salgo de acá caramba el suelo se caía vamos a poder por allá allá está el objetivo pero me falta un guardia delité que está por acá y después allá abajo hay más cosas que nunca exploré asumo que voy a volver por ahí capaz sacarte al final del nivel pero hay que dar todo a esa vuelta estoy seguro que voy a volver acceso concedido y ¡Vamos! 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 El tramíe de la UAV está listo para partir. Permanezcan sentados. ¡Vamos! ¡Vamos! para partir. Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAVT. El complejo de investigación avanzada. Para mí esto ya termina el nivel. Mira, todo lo que me faltó por explorar acá. No puedo creerlo. Me quedo un montón por explorar. Dos soldados de élite. Dos secretos. Bueno, no es tanto, pero... Todo este espacio en gris que no exploré. ¿Qué es? Ok, siento que no hice nada. Siento que no exploré ni la mitad del mapa. Vamos a ver. Estoy seguro que esto termina el nivel. Sí. ¿Qué onda? Ni la mitad del mapa. Exploré. Y no es como que eran pequeños lugares secretos que había aquí y allá. Tal vez alguna habitación. Algún mapa clásico que fuera grande, pero... ¿Qué onda? No exploré nada y encontré la mitad del soldado de élite. Y en un momento se cerró una puerta atrás mío y no me dejó volver. Bueno. Entonces, todo el tiempo que tengo hoy para Doom. Después seguimos jugando. Saludos, gente. ¡Gracias! 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 Gracias.